La policía identificó a los delincuentes que tenían extorsionada a la familia de Paolo Guerreto, tras ser contratado por la Universidad César Vallejo en Trujillo. Según las primeras informaciones, en el celular de uno de estos delincuentes se encontró los mensajes con amenazas a Doña Peta. Se trata de dos delincuentes que fueron detenidos por otra extorsión y al revisar el celular de uno de ellos fueron encontrados los mensajes con amenazas a la mamá de Paolo Guerrero. El comandante general de la policía, General Víctor Sanabria, manifestó que estos delincuentes ya se encuentran encerrados con mandato de prisión preventiva. Según Canal N, los delincuentes integran la banda, los cachacos de Yolín, que tendría vínculos con la organización criminal, Los Pulpos. Las amenazas contra Paolo Guerrero Difundida la noticia es que Paolo Guerrero llegaría a la Universidad César Vallejo, delincuentes empezaron a enviar amenazas por WhatsApp contra la madre del exatacante del Corinthians, Doña Peta. Pese a que, el depredador, no les tomó importancia, los mensajes continuaron. Por ello, el goleador de la selección peruana estuvo a punto de desconocer el contrato y retirarse del fútbol. Sin embargo, finalmente decidió jugar por él, Cuadro Poeta. Paolo Guerrero pasó exámenes médicos con César Vallejo. El delantero Paolo Guerrero pasó este viernes los exámenes médicos de rigor en las instalaciones del club César Vallejo, ello para comprobar que el futbolista se encuentra en buenas condiciones físicas. Tras ello, se unió al segundo día de entrenamientos de la escuadra, Poeta.